¿Cómo se van a rimar? ¿Cómo se van a ir dando los vecinos a la propuesta? ¿Cómo viene siendo la respuesta? Y por ahora vienen llegando por boca a boca y con esto del Instagram y esas cosas, Ana les estoy arribando y ahora tenemos un grupito bastante lindo. Somos entre 30 y 35 más o menos que estamos yendo todos los viernes para ahí. ¿Cuánto hace que están trabajando con este proyecto? Ya hace dos años y algo. En marzo llegaríamos a los tres años. Bueno, ¿y a qué apuntan? ¿Cuál es el objetivo del proyecto? En principio es introducirnos en lo que es el mundo del candombe por el tambor, por la música del candombe. Eso es en principio lo que estamos trabajando. Es como una introducción, no es un taller para avanzado, vamos a decir, pero viene andando bastante bien. Yo creo que la respuesta ha sido buena. La mañana se empezó de a poquito, con frío, en invierno y bueno, ya ha venido creciendo y por ahora venimos así. ¿Hay algún requisito en cuanto a edad, algún conocimiento previo que se tenga que tener en la materia? No, no, no. Solo ganas de ir. Inclusive tenemos instrumentos para prestar y para que vayan dando los primeros pasos y después si les gusta ya se compran su propio instrumento y le damos. ¿Con qué edad un niño o una niña podría acercarse al tema? Y con 5, 5, 6. A mí me ha tocado también en verano hacer un taller en un centro para niños con TEA y tuve una muy buena respuesta con los niños, o sea que no hay límite de edad. Presencia hoy en Parque del Plata en esta iniciativa que se viene impulsando desde hace algunos años, esto de armar unas llamadas de invierno. ¿Qué te parece? Y el taller de ustedes, ¿cómo viene acompañando? ¿Con cuántos componentes? Bien, me parece genial que hayan estas movidas para estos lados, es impecable. Nosotros ya el segundo año que venimos y bueno, hoy vamos a salir con 30 tambores, una bandera, dos bailarinas y bueno, eso nomás. La Costa Euro tiene una impronta muy de carnaval, ¿no? Es muy del tambor, también hay propuestas de murga. ¿Cómo es que se va dando ese fenómeno cultural tan fuerte en la zona? Y bueno, no sé, hay mucho de moda también, ¿no? Es como que algo que se curte bastante y está bueno también porque es lo que tenemos, es uruguayo, ¿no? Es afro-uruguayo y bueno, para nosotros es importante que se armen todas estas movidas y que haya esta cantidad de gente porque es una convocatoria grande. Entonces, somos todos de acá, vamos a decir, del barrio, de Javier y Berria al Pinar. Entonces, nada, me parece que está bueno y nosotros venimos a sumar nomás, a hacer lo nuestro y nada más. Estamos medio como, por más que participamos del carnaval, estamos medio como separados del carnaval en realidad. O sea, siempre que nos convocan nosotros vamos, pero no con actitud de competir ni nada de eso. De forma independiente, digamos. Sí, sí, es como, sí, como porque no sé, no nos va mucha esa de competir, a ver quién tiene más gente, quién baila mejor, quién toca mejor. Si no, más bien compartir lo que se sabe entre nosotros y nada, demostrarlo. De expresión popular y cultural. Sí, 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 candombe en la esquina. ¿Da amistades el candombe? ¿Es una buena excusa para juntarse, para hacer relaciones humanas también? Sí, 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 hace muy bien, sí. Inclusive para los gurises que andan en la calle y no tienen alguna actividad para hacer, es bueno que arrimen. No sé, sí, es bueno, hemos tenido algunos compañeros con algunas problemáticas y han arrimado y el grupo los ha aceptado bien, así que en ese aspecto estamos muy conformes. ¿Cómo los podemos seguir en redes sociales? Bueno, en Instagram hay una página que se llama Tambores del Candombe, o si no, en mi propio Instagram que es ernepr1891 y por ahí nos contactamos y no hay problema. ¡Gracias!